En un video anterior te expliqué el proceso de construcción de pirámides regulares inscritas en un cono y concluimos que su construcción es un proceso infinito. En este video te explicaré los procedimientos algebraicos para calcular el volumen de un cono mediante el método de exaución de eudoxio, para que identifiques regularidades de comportamiento, así como de su patrón matemático en el proceso de resolución del problema. El método de exaución de eudoxio permite calcular el volumen de un cono de radio R y altura H y consta de procesos recurrentes que proporcionan aproximaciones del volumen del cono mediante volúmenes de pirámides regulares con el mismo radio y altura del cono para polígonos regulares con un número mayor de lados cada vez. Con base en el video para calcular el área de un círculo, sabemos que el área del polígono con n lados es área es igual a R al cuadrado por seno de pi entre n por coseno de pi entre n por n, donde R es el radio y n es el número de lados, y que el volumen de la pirámide es volumen es igual a un tercio de área de la base por altura. En la fórmula AB es el área de la base y H es la altura. Al sustituir las fórmulas del área y de la altura en la del volumen, se obtiene la siguiente expresión. Volumen es igual a un tercio por R al cuadrado por H por seno de pi entre n por coseno de pi entre n por n. Como puedes observar, el volumen de la pirámide depende de su número de lados, tal como se presentan los siguientes ejemplos para n igual a 4, 8, 100 y 1000. Con base en los volúmenes de las pirámides regulares calculadas para el número de lados especificados, y utilizando tu intuición matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuando el número de lados del polígono tiende a infinito, a qué valor tienden los volúmenes de las pirámides regulares inscritas en el cono de radio R? Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para calcular el volumen de una pirámide regular inscrita en un cono de radio R con el método de exhaustión.